Oye Carmela, tú sabes que me gusta comer habichuela Oye Carmela, tú sabes que me gusta comer habichuela Oye Carmela, tú sabes que me gusta comer habichuela Oye Carmela, tú sabes que me gusta comer habichuela Oye Carmela, tú sabes que me gusta comer habichuela Oye Carmela, tú sabes que me gusta comer habichuela Oye Carmela, tú sabes que me gusta comer habichuela Oye Carmela, tú sabes que me gusta comer habichuela Oye Carmela, tú sabes que me gusta comer habichuela Oye Carmela, tú sabes que me gusta comer habichuelas Oye Carmela, tú sabes que me gusta comer habichuelas Oye Carmela, tú sabes que me gusta comer habichuelas